Ok, vamos por la definitiva Cuando escuchen el pito, comienza la apretazón ¿Listos? ¿Listos? Ok Espere bebé que movieron el lazo, por acá por favor aflojen rojos Un poquito más, un poquito más, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí No, falta Ok Cuando escuchen el pito, concéntrense Hacete atrás, 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 atrás Arriba, mona Mona, arriba La mona siempre va arriba Ah, no, va también Sí, a veces va abajo Vaya Entonces Esto se pone Tres para los Blue Thunder Y cero para los Ciclones 4K Chicas Ciclones Su turno Vamos a ir a la balanza Ah, vaya Ah, yo también Lastima ¿Lástima? Sí ¿En qué aspecto? En las tías, ahí está bien duro Ah, abajo No, de que de rastrada me traen así Y yo meto los dedos así Y allí me fui a condenar los detuvios Ajá Todo me lo llevé Esto está azucado, camarada Esto está duro Pero está chivo, me gusta jugar Está chivo, hombre Solo en esto podemos todo el día Ajá, cabal Sí ¿Cómo van ganando, dicen eso? No, es que Es que la verdad Siento la presión en el azo Porque quema Pero como no quieren Dejar perder Y lo bonito es que es un deporte Sí, van Cholo Va el Mico Va el Chugar Va el Chele Va el El Gordomelo No, no es eso, hermano Es como Es como Yo creí que nos iban a derribar Porque hubo un ratito Y yo siento que tienen ventaja ustedes Porque están jalando para abajo Fíjate Ustedes, Mico Yo siento que tienen la ventaja Que están jalando para abajo Pero ellos Lo que yo veo Que ellos se tienen al suelo Todos Y allá no Allá quedan parados El primero que cae aquí Ha arrastrado No me cae ni de arrastra Me trae yo con el bolajo Aquí ve de arrastra Sí, pero estos todos Se tienen para atrás Y parejo Pero si vos te amarras Y los demás no te ayudan Siempre Por eso No me amarro Estos se tienden toditos abajo En cambio Ustedes se quedan parados varios Y ahí la fuerza no es igual Sí, pero ellos quedan parados Y uno Imagínate chicos Si el chico se hace para atrás Con el tesor de él ¿Qué más? Pero es lo que ha de Al chico lo traer Donde se va Ajá, sí Sí, para mujeres Es muy chico Sí, muy chico Está allá Ah, pues traigamos el otro No, pero está bonito Los huevos Está mal Está divierte uno Y lo bueno que hacía Se cae y nos golpea Tiene emoción Y tiene socazón Juega 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 No, es que está chido No, es que está chido Es que tiene Tiene yo Y hoy Todo esto aquí Con traje Vengase para acá ¿Cómo lo mueven Con el 300 libras Que maneja? Yo me anclo Aquí ve Un solo Les pongo Ahí Y se viene Calmate Vamos a ver Cómo le va A las chicas Ciclones Las veo desanimadas ¿Qué está pasando Chica? Háblense Háblense Coordínense De estrategias No se desanimen Chiclín Saca tu codaje Hija Tu codaje Y vos Dije con todo Vamos a ver Cambio de estrategia Faza la Fanny Para el centro Digo para adelante Vos vas a ir atrás Chiclín Bueno Vamos a ver Chicas Déjenme decirles A las A las A las Ciclones Que esto todavía No está perdido Es cierto Que los hombres Ya van 3 a 0 Ellos ya no se pueden Recuperar Pero ustedes Si ganan esta Todavía pueden hacer Que los hombres Se recuperen Un poquito más Para acá Un poquito más Para acá Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Demuéstran Demuéstran Si se puede Chele Vos no son mujeres Quítate Demuéstran Para Yo pequé Es a la Arriba Allá Chele Ahí es Francesca Ah sí Francesca Por qué nos han dejado Ahí Sí Por tu culpa Mira Ahí tuviera Chicas Vamos Ahí está bien Sí Ahorita está bien Hola Melo es Ya no levanta Ya se fundió Fundido Entonces llevan De ventaja Ustedes Para la próxima Ronda No No Yo despertó Detrás De la línea Por favor La regla Detrás De la línea Amarilla Detrás Detrás De la línea Amarilla Detrás De la línea Amarilla No Detrás De la línea Amarilla Que vos podés Ni qué diablo Men Nada Nada De ahí puede gritar Lo que va a gritar Hombre Vaya Vaya listas Chicas Recuerden Ciclones Todavía no está Perdido Si ganan Estas Se pueden ir Arriba Ustedes En la próxima Así es Que cuando Escuchen El pito Todas A Alar Salen Jalen Jalen Para atrás Échense Para atrás Vaya listas está esto vamos 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 dale 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 a maría a maría a maría no voy a entonces punto para la roja punto para la roja se metió se metió al área de juego esto está emocionante hasta yo tembló hasta yo estoy nervioso se metió aquí al área de juego y sobrepasó la el área maría si el che le mete otra vez automáticamente roja y queda afuera el otro juego qué emocionante es chicas azules porque soltaron pues ya dije o todas caen ok bicha ya las tienen ellas no aguanta igual que la roja ya no aguanta ya las tienen ay dios vaya vamos con los rojos rojo hombres hombres ok ok pero véngase ustedes ya lucha hoy le dieron lucha pero la fan y la fan y tirada con la cerro yo la cosa y jalando con la pata hijo si huela eso mismo si era el gordo mire ve a lo que hizo la dicha que ella de tirarse abajo la fuerza de 9 hombre no lo mismo que hasta 4 uberes pero alejandro ya la regó porque está lesionada o sea que quiere decir que la en esta se la llevan ya se la llevan porque en los nec allá en lo duro sé que fregó todas las patas más que ella tiene una gran rajadura abajo ay 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 esto está emocionante porque se metió aquí el pasmado está le gritando de adentro del área de juego si es para madame ah vamos a ver y ahí tiene toda su razón si eso duele tiene metido a la una ampolla levantar el pellejito y limpiarle para que les hagan no todavía no es que miren silencio calma 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 miren esto es una simple llaga es una ampolla no es porque no es algo así que hay que emergencia tranquilicense eso ya le va a pasar un poquito después se le levanta esto y le limpian primero de nada le sirve que le echen agua si nada si tiene la tierra hija pero demostraste ser guerrera bicha porque con ese dolor todavía estaba jalando me cuela que vergüenza